sobre el reinicio de las giras. Anoche hicimos una evaluación de la situación de la pandemia y se acordó tener otra reunión evaluatoria el jueves y el viernes se va a presentar la propuesta para la etapa que sigue. Esto va a incluir también los lineamientos generales en materia de educación, de las posibilidades del regreso a clase. Sin, como lo hemos dicho desde el principio, que sea de aplicación obligatoria. En mi caso, es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa. Tengo que estar aquí hasta el domingo. Pero a partir del lunes, es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país. Si estoy aquí cuidándome, puedo también estar en cualquier estado cuidándome. Iniciaría yo el martes en Cancún. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya. Luego, al día siguiente, Mérida. Otro banderazo. El jueves en la mañana, Campeche. Dos banderazos, dos tramos. El día siguiente, viernes, evaluación de los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Por la tarde voy a supervisar las obras de ampliación del puerto de Tlaxacuartos. Ya el sábado voy a Cangrejera. Voy a visitar también la refinería de Minati Plano. Y el domingo, por la mañana, voy a dar el banderazo para la rehabilitación de la vía del tren del Istmo. Le pido a todos los que nos están escuchando, viendo, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia. Porque, aun cuando no pueda verlos, voy a expresar primero mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida. Voy a mostrar mi solidaridad y pedirles que nos ayuden no asistiendo a los actos. El que vaya es charro conservador.